Y en Satipo las cámaras de seguridad han captado un accidente, vean este choque. Es un camión contra una moto, es que es terrible. Ocurrió cuando el vehículo menor invade el carril contrario, termina impactándose de manera frontal contra este camión que lo arrastra más de 20 metros. En otro video, desde otro ángulo, se ve como el conductor de la moto habría salido de una zona donde se ubican varios bares y cantinas antes de ingresar a la avenida donde lamentablemente ocurrió el trágico accidente. Al lugar llegaron efectivos policiales para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue de las ciudades.